Nunca le dio la importancia que tenía. Hay un dato que habría que dar aquí del vía gobernador, gobernador militar, que está implícito en lo que se ha dicho, y es de que él confisca las propiedades de los terratenientes del estado de Chihuahua. Es así como puede entonces apropiarse de una enorme riqueza y financiar a su propio ejército, distribuir, redistribuir la riqueza social entre la población. Es una medida absolutamente radical para su época que ningún revolucionario había hecho. A lo largo de los años que experimenta la guerrilla, perseguido por los norteamericanos, etc., y claro por el propio Carranza, Villa va a tener algo fundamental que es el apoyo popular. La gente lo cuida, lo protege a él y a sus huestes. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, Villa, con este boom que tiene como dirigente revolucionario, con sus éxitos militares, de pronto pierde la guerra y se convierte en un guerrillero. Yo creo que de la etapa guerrillera lo que se puede destacar más es eso. Sus redes sociales, por un lado, y por otro, su último encuentro con Felipe Ángeles. Que además es muy interesante ver cómo si en la convención revolucionaria se adhieren a los zapatistas y reconocen el plan de Ayala, cómo después Ángeles dice que el plan de Ayala, ya en esta época, es malo hasta para los zapatistas. Así lo dice, ¿no? Entonces, bueno, es muy curioso ver cómo van cambiando las estrategias que tienen. Y el encuentro con Ángeles le descubre a Villa un hombre que no entiende, ¿no? Cómo un militar va en misión de paz a tratar de unificar a todos los revolucionarios. Le dice, no sea usted ingenuo. Los carrancistas no entienden más que a balazos. Y está usted siendo un instrumento, claro. Ahora, esto nos lleva también a pensar algo que me parece fundamental. En esta situación, vamos a decir, de descenso de la importancia y de la fuerza, tanto de zapatistas como villistas, la situación, digamos, va a ser distinta, ¿no? Es decir, a Zapata lo asesinan y a Villa finalmente logran, claro, no con Carranza, sí con De La Huerta, hacer los tratados de Sabines y le entregan esta hacienda de Canutillo donde se va de sus cincuenta mil hombres con sus cincuenta dorados, ¿no? Esta es la última etapa. El Villa que va a ir finalmente, va a ser dueño de una hacienda donde yo creo que reproduce patrones de conducta de los hacendados del norte, de alguna manera, donde tiene a sus muchachos, ¿no? A sus dorados, donde tiene a todas sus esposas, porque en eso es muy democrático, se casa con todas y a todos los niños los tiene ahí y los atiende, apoyado por la propia Luz Corral, ¿no? Pero él actúa ahí como dueño de hacienda, como señor de hacienda. Una de las cosas que más me ha llamado la atención de este periodo es este, el momento en el cual Villa se convierte en una persona sedentaria. Lo que se ve claramente en este periodo es de que hay una gran desconfianza en Villa de que lo van a cazar, ¿no? Y hay referencias a esto hasta que finalmente, ¿verdad?, es asesinado en Parral. Ahora, lo que sucede después de la muerte en Parral es muy interesante porque el gobierno guarda un silencio, ¿verdad?, sepulcral en torno a Villa. No tiene ningún interés en rehabilitarlo para la historia de la Revolución. Bueno, no tiene interés que pasarán tantísimos años en que aparezca como uno de los pilares en el Monumento a la Revolución, ¿verdad?, y toda la problemática de dónde quedó su cabeza, no quedó, se lo llevaron, hicieron los monumentos, etcétera, ¿no? Efectivamente, y entonces, el gran temor que tiene creo que el gobierno de Obregón y de Plutarco Elias Calles es este, gira en torno a la popularidad de Villa. Yo no estoy de acuerdo en que se volvió más desconfiado, al contrario, lo asesinan porque le faltó sagacidad, por supuesto. Pues yo creo que esta ha sido una plática muy fructífera, creo que mi propuesta de trabajar el imaginario popular sobre Pancho Villa nos lleva a la conclusión de que todos estos personajes necesitan ser redescubiertos. Finalmente, Villa, ¿qué es? No es ni héroe ni héroe, es un símbolo, y es un símbolo de la Revolución Mexicana. Yo les agradezco mucho su presencia y su participación. Gracias. Gracias. Hola, qué bueno que están con nosotros en un programa más de Discutamos México. El tema de hoy será Venustiano Carranza y la Constitución de 1917. Incluso precisaría Venustiano Carranza como presidente y la Constitución de 1917 que lo liga con programas anteriores en donde se vio a Carranza como primer jefe en la lucha constitucionalista contra Victoriano Huerta y luego Carranza, primer jefe en la lucha contra los ejércitos de la Convención. Y de hecho, en esos programas llegamos a conclusiones muy interesantes con las que quisiera iniciar. ¿Qué hubiera pasado en el país de no haber ganado Carranza, Pablo? Es cierto que Carranza, de entre todos los líderes de la guerra revolucionaria, probablemente era el único que entendía que las fronteras de la guerra eran también las propias fronteras de México. Es decir, de una guerra que debía librarse a escala nacional, que requería de un proyecto que intentara contener al conjunto del pueblo mexicano y de unas fronteras que marcaban una división, una distancia con otras naciones. Y es el único que, de alguna manera, desarrolló una política exterior desde el primer momento en que asume la oposición como gobernador de Coahuila al magnicidio, al asesinato de Madero y Pino Suárez. Es decir, no hay ningún otro líder dentro de las distintas facciones de la revolución que haya entendido que esta guerra era necesaria al liberarla, por supuesto, en el interior de las fronteras del país, pero también en un escenario mucho mayor y muy complicado por distintas razones de las cuales luego podemos hablar, pero entre otras porque hay un mundo que está a punto de entrar en la Primera Guerra Mundial. Carranza sabía que las guerras, las batallas se ganan en los circuitos políticos, en las cortes diplomáticas, en la economía, con ciertas concesiones sociales y además hay revolucionarios que destruyen al antiguo régimen y hay revolucionarios que construyen al nuevo régimen y Carranza tal parece que tuvo parte de las dos facetas. Fue uno de los grandes destructores de Victorino Huerta, le ganó la guerra a la convención y después pudo construir algo. También entendí la importancia de la Constitución, seguramente vamos a hablar de eso, en cuestiones de política. Yo quisiera aprovechar política. Así es. Tenemos aquí a un abogado experto en derecho constitucional. Fernando, ¿qué fue la Constitución de 17? ¿Por qué la trae Carranza? ¿Cómo se elabora? ¿Qué nos aporta esa Constitución? Bueno, es una cosa muy curiosa lo de la Constitución del 17, desde el planteamiento original, la convocatoria del propio Carranza, el proyecto que él envía para que sea discutido y las consecuencias. Es un fenómeno de proceso legislativo, el más curioso que ha tenido México y yo creo que el más curioso que ha tenido cualquier otro país del mundo. Carranza no se levanta contra un régimen constitucional en 1913, al contrario, sino por el restablecimiento del régimen constitucional, a diferencia de otros movimientos del siglo anterior. Él hace un análisis al llegar a la presidencia de la República, después de la etapa de primer jefe, en el que dice la Constitución del 57 tiene muchísimas ventajas. Nos ha unido a los mexicanos y nos ha dado los valores fundamentales del Estado mexicano. Pero, si vemos su historia, nunca ha estado en la práctica. Así es. Nunca se ha aplicado. No se aplicó durante la Guerra de Reforma, no se aplicó durante el Segundo Imperio, el propio Juárez tuvo muchos problemas con la Constitución del 57 y don Porfirio la puso en un nicho y gobernó al margen de él. Entonces él plantea, tenemos que tomar los valores esenciales de la Constitución del 57, esos que nos unen a los mexicanos, y hay que fortalecer. Hay que fortalecer al Ejecutivo, hay que evitar la Vicepresidencia, hay que limitar las atribuciones del Legislativo, sobre todo en sus fricciones con el Ejecutivo. Y hay, aquí no en la Constitución, que es lo que es más curioso, pero que da pie a lo más importante de la Constitución. Él no prevale...